El gobierno sigue discutiendo con los distintos sectores sobre las modificaciones a zonas francas en el país. La idea es revitalizar la economía, generar más empleos, promover la inversión privada, pero no afectar el tema recaudación tributaria. Aquí se plantearon las reformas tal y como están. En realidad, obviamente regresaremos al seno de la Comisión de Economía del Congreso porque sobre ya una iniciativa concreta debe hacerse el dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria. En caso contrario, no habrá un segundo dictamen por parte de SAT porque lo tiene que conocer el directorio, según nos ha comentado el señor superintendente. Entonces, obviamente aquí lo que discutimos fue justamente el entorno en el que nos encontramos en cuanto a zonas francas, lo que hemos discutido con el sector privado y el balance que siempre hemos indicado que debemos realizar entre la generación de empleo, que es una prioridad que tenemos ahorita en Guatemala, que compartimos con el Ministerio de Trabajo y con las demás dependencias, pero obviamente sin abrir una brecha fiscal o un tema fiscal que no queremos que se agudice. Entonces, obviamente estamos planteando todos los candados adecuados para justamente incentivar que se genere trabajo y zonas francas que generen trabajos, pero por otro lado no abrir un riesgo fiscal del cual tengamos que arrepentirnos después.